Rafael Leonidas Trujillo Rafael Leonidas Trujillo dominó la escena política dominicana por más de 30 años. Su nacimiento se registra en 1891 en San Cristóbal, una pequeña villa situada al oeste de Santo Domingo. Fue hijo de una familia pobre. Su padre era un empleado con pocas esperanzas de progreso. Su madre ayudaba al mantenimiento de la familia como costurera. Trujillo se crió como cualquier niño normal, pero ya en la adolescencia parece haberse enrolado en una pandilla de cuadreros. Para esa época, Trujillo no debía leer y escribir muy bien, pero su suerte cambió cuando obtuvo un empleo como telegrafista. Primero en su poblado natal y luego en Baní. Más adelante cambió de oficio y se empleó como guardia campestre en el ingenio azucarero de San Luis y tiempo después en el ingenio de Bocachica. Su tío materno, Plinio Chevalier, influyó poderosamente en la personalidad de Trujillo. Le enseñó a comportarse en sociedad, a ser aseado y a vestir correctamente. Para 1916, las tropas de Estados Unidos invaden el país. A pesar de la oposición política y armada, los militares invasores terminan dominando la situación. Trujillo casi contaba 25 años de edad. Para consolidar la dominación, se necesitaban militares nativos y con ese propósito, los agresores fundaron la Academia Militar de Jaina. Al enterarse, Trujillo solicita su ingreso, el cual fue rápidamente aceptado. La dominación estadounidense duró 8 años. Durante este tiempo impusieron la fuerza de las armas, el despojo legalizado y la arrogancia. En 1924, el mayor Trujillo lo había aprendido muy bien. Gracias por ver el video.